En los medios de comunicación, soy consumidor habitual de cultura y además soy consumidor de cultura. Dicho esto, empezamos con Gervasio, mi compañero durante un tiempo. Gervasio Iglesias, es productor de cine, dejó su plaza por oposición, lo cual ya tiene mérito, de realizador en televisión española para crear en Sevilla en 2001 la Zanzonia Producciones, que es responsable de largometrajes, documentales y cortometrajes con distribución internacional para cine y televisión. Uno de cuyos ejemplos más destacados, sin duda, es Grupo 7, dirigida por Alberto Rodríguez, ganadora de dos premios Goya y que tuvo 16 nominaciones a dichos calardones. Otros títulos de su catálogo como productora son las Singulares, me permito calificar, las 7 Vírgenes y Juan de los Muertos, esta concretamente logró distribución en 50 países, además de documentales musicales como Tiempo de Leyenda, Sigo Siendo, y yo he decidido incluir también Triana Pulipura por razones sentimentales del barrio, que es el trabajo que presentó en el último Festival de Cine con Ricardo Pachón. Esta además es una película, se dice documental musical, pero a mí me parece que es un estupendo documento asociado, un imprescindible documento asociado. Además de los dos Goya de Grupo 7, sus producciones tienen otros dos Goya y casi un centenar de premios nacionales e internacionales, entre otros Concha de Plata en San Sebastián, premio a la Baja Buñuel, Presión Española, premio del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española, Mención Jurado o Tribeca, el Golden Raid de Bruselas, los premios públicos de Austin, Leeds o Fantasporto, en el terreno anecdótico y también quizás porque sea a la persona por la que más nos conocemos, estudió filosofía, que he encontrado por ahí, y con 17 años estaba coordenando un cine club. Sí me ha parecido muy interesante que hace pocos días decían en Twitter que las ayudas del Estado al ladrillo en un año suponen la misma cantidad que las ayudas al cine en un siglo, por las cosas que a veces se hablan sobre el cine español. Y, por otro lado, no obstante, reconoce que hay cierto ombliguismo dentro del ámbito de cinematográfico. Pasamos a la siguiente persona, es Javier Sánchez García, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de ACCIONA Producciones y Diseño, filial de ACCIONA Consejo de Sevilla. Es en España uno de los equipos más especializados en desarrollar en cualquier país la ingeniería cultural para eventos, exposiciones, museos, iniciativas directivos culturales o espectáculos multimedia. Es el coordinador del mapping de la Plaza de San Francisco, que ya no es lo más conocido aquí en Sevilla, tres ediciones ya. Ganaron, de hecho, este mapping en 2013 como el segundo mejor evento cultural europeo de esta tipología. En 2012 ganaron también el premio al mejor evento cultural europeo por sus creaciones para la conmemoración del octavo centenario de la Catedral de Santiago de Compostela. Otro de muchos ejemplos sobre eventos en los que ha participado en la londinense Trafalgar Square con un espectáculo audiovisual que fue el preludio a la final de la Champions League de 2013. Pero no quiero dejar de citar, y se lo he dicho a él antes, que Javier Sánchez era también el alma de GPD, que era la empresa que después pasó a formar parte de una General de Producciones y Diseño, creada en 1992, ese año poco emblemático, que como un ejemplo más que notable, entre decenas de eventos, creó el espectáculo de luz y sonido de Abus Inbel en Egipto, que yo tuve oportunidad de ver, igual que otros que también se ocupó la empresa, y me ha dicho que fue además su primer trabajo para GPD, se ocupó la empresa de editar los audiovisuales de esos espectáculos. Seguimos con Rafael López, nace en Sevilla en 1972, crece en Alcalde de Guadaira y se establece en la capital disparense en 1999, pero eso vive ahora Mairena de la tarde. Comenzó la carrera de empresariales en 1989, pero dejó la diplomatura a falta de cuatro asignaturas para concentrarse en su propia empresa, Inufos, en la que había empezado a trabajar en 1993. Dicha empresa abarca el ciclo, lo que se llama el ciclo completo de la creación audiovisual, creación musical, perdón. Estamos hablando que editan y distribuyen discos, tanto en formato físico como digital, promocionan a los artistas y sus obras, gestionan derechos de autor, organizan giras y conciertos para ello, además de festivales y ciclos musicales. En dos décadas han editado más de 50 discos y distribuido más de 3.000 referencias. Han organizado cientos de conciertos y decenas de giras para artistas, tanto nacionales como internacionales, además de una decena de países, entre los que destacan Jean Tirsa, que introdujeron en el mercado español, Antoni André Johnson's, Dominicana Exxon Valdez o Piano Mari. Sus eventos musicales más destacados son los festivales de Sevilla y La Cristina del South Pole Festival, con 8 y 6 ediciones respectivamente, así como el, para mí, delicioso ciclo nocturano en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, del que también llevan 8 ediciones. Acaban de lanzar otro evento, el Día de la Marmota, que la primera edición creo que fue el 1 y 2 de febrero, ¿no? Pues eso es lo último, que nos vamos con el último, pero no lo menos es importante, como dicen los ingleses. Y, por cierto, en relación con él, Ángel Luis Fernández Recuero es fundador y editor de la web, revista Editorial, que la tenéis ahí fuera y que está para que la podáis coger y para que la llevéis. Más que nada para que la sepáis. Es licenciado en Ingeniería Técnica e Informática de Sistemas y en el año 2011 puso en marcha desde Sevilla y para toda España, inicialmente con carácter amateurs, según he tenido oportunidad de contestar, este magazine cultural en internet. Gracias a su éxito, por la calidad de los contenidos literarios, periodísticos y fotográficos, la marca Jotdown ha crecido con la publicación de una revista en papel, con la edición de libros, como se puede ver ahí, y con la edición también de libros, pero en soporte electrónico, en formato electrónico, en una estrategia panhispánica, o sea, volcados hacia fuera. Ángeles representados en el ámbito de las tecnologías de la información en Andalucía desde hace 15 años, con la aceptación de medicina Jotdown, profesionalizaron el proyecto y han desarrollado en su entorno otras líneas de negocio, como una distribuidora editorial propia, un portal de libros electrónicos y, en breve, abordarán un programa de internacionalización. Son las personas que se os van a decir en este momento, y repasio. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a la selección Sevilla Abierta por esta invitación. Y también a muchos de los amigos cineastas que veo por aquí, una excelente montadora, Mercedes Cantero, un maravilloso hedonista, Rafael Cojo, nominado a Goya, y también Pilar Távora, que lo he visto antes por aquí. Ahí está, Pilar. Y que tantas puertas ha abierto para que se pueda hacer cine en nuestra tierra. Yo recuerdo que hay una película que se llama Martín H, en la que hay unos protagonistas que están hablando, y que al final está hablando de las ciudades. Y el protagonista principal dice, una ciudad al final es donde encuentras tus amigos, donde te encuentras bien. Ese es que cuando tenía 17, 18, 19 años, no me encontraba muy gusto en Sevilla. Era una ciudad que no se hacía cosas que me gustaran, no la veía muy tradicional, etc. Pero poco a poco fui conociendo a gente, y fui conociendo gente y amigos en el entorno del cine y en el entorno de la Alameda. Y empecé a ver, y por eso he puesto esta canción de fondo, de Los Patas Negras, empecé a ver, bueno, que existían como dos Sevillas, ¿no? Como la que existe aquí en Los Patas Negras. Una, la oficial y tal, y otra, la Sevilla de la que yo quiero hablar y de la que me parece súper interesante, que es la Sevilla Underground. Y digo esto, y he citado a la Alameda porque si dijéramos, ¿cómo podemos mensurar la cantidad de cosas, de iniciativas, de propuestas culturales, que han salido de ese entorno? ¿Cómo el enorme impacto internacional ha alcanzado y la cantidad de ideas que han provocado y la cantidad de cosas, incluso de dinero que han generado? Sería muy difícil de medir, pero han sucedido muchas cosas. Yo me inspiro en una frase que me encanta, de una obra de teatro que muchos conoceréis, ¿no? Estrella Sublime, de la compañía Maldita Bastarda, que es la historia de una de nuestras vírgenes, que una buena noche está harta de estas dos altares y se planta en un bar de la Alameda, ¿no? Y es el diálogo que tiene con la cámara de teatro. Y en el prospecto, en el folleto de la obra de teatro, se decía esta frase, ¿no? Sevilla es la única ciudad del mundo donde conviven hippies y capillitas. Y yo creo que eso es muy cierto y muy enriquecedor. Y como decía los patas negras, Sevilla tiene dos partes bien diferentes. Una para los turistas, otra donde vive la gente, ¿no? Me he cogido dos fotos de hace poco, una corrida de toros, de su sobrino y una amiga, y esto que el otro día me lo encontré cuando precisamente iba a un concierto en el Centro Social ocupado ahora mismo, que es la sala en danza, y justo me encontré con este vía crucis por la calle. Lo cual también me pareció maravilloso. Y por eso quiero empezar un poco con momentos que a mí me gustan de Sevilla. Esto es muy personal, ¿eh? O se podría estar de acuerdo o no, pero son momentos donde yo creo que esa Sevilla se ve perfectamente reflejada. La primera, en Cervantes, creo que esto es evidente, las novelas ejemplares, con este cortadillo, la Sevilla de Monipodio, ¿no? Esa Sevilla rica, ¿no? Que está entrando cantidad de dinero en el siglo XVII, pero donde también viene ese mundo underground, el AMPA. Otro momento que a mí me encanta es la Sevilla del final del XIX. Esta Sevilla donde se establecen los duques de Montpellier, donde montan en Santengo prácticamente una segunda corte, que está siempre conspirando contra Isabel II y a la B, donde la gente está muriendo de pobreza, donde hay movimientos obreros tremendos, y donde aparece una figura como Ángela, de los pobres, que se enfrenta a todos los estamentos establecidos, que se conecta a la iglesia, etcétera, etcétera, y que se dedica simplemente a apoyar a los pobres. Recordaréis que cuando las quemaban el convento que había, ellas abrían el convento y nadie entraba. Todo lo contrario, los obreros las protegían para que nadie tocara lo que estaba haciendo Ángela, que en todas cosas ayuda a los huérfanos de los niños que se quedan sin padres porque mueren sus padres por ocupar diferentes enfermedades que hay en la ciudad. ¿Qué otro momento me encanta? Me encanta la Sevilla de los años 50. Esa Sevilla de la mera, de los partitos flamencos, ¿no? Una Sevilla oscura, de mucho vicio, mucha prostitución, mucho flamenco, pero donde se empiezan a germinar muchas cosas interesantes. Y me encanta lo que empieza a suceder a partir de los años 60. En lo que hoy es el día, en el patio de San Laureano, se monta uno de los primeros club underground, que se llama el Club Yeye, donde en todas cosas, cuando yo descubrí esto me quedaba absolutamente fascinado, en todas cosas existía una jaula de oro. Yo me he venido hasta Sevilla en los años 60 con una jaula de oro, donde entraban las chicas a bailar, a esos de los grupos que en ese momento venían. Y recuerdo una vez hablando con el dueño, que hoy en día es el dueño del restaurante El Buzo, Rufino, y decía, bueno, ¿y cómo no seguiste en esta línea? Y me dijo, porque en Sevilla funciona el POF. Dijo, ¿qué es el POF? La poderosa organización familiar. Y me dijo, yo he intentado muchas cosas, pero no he podido salir adelante precisamente por este tradicionalismo de Sevilla, esta Sevilla oficial. Pero de ahí surgieron muchas cosas, pero surgió la clave del movimiento underground, que sucedió en España a finales de los 60 y los primeros 70, que confluye en este grupo, en Smash, donde tenemos figuras líticas de la música, tenemos hasta un danés que se vino del barrio de Cristiania, que era uno de los grandes focos underground europeos. Constituyó un movimiento aquí que la prensa de fuera denominaba Sevilla la California, donde descubrió Europa, y en todas cosas, con la incorporación de Manuel Molina a este grupo rockero, surgió algo tan importante como el inicio de la fusión del flamenco y del rock, con todo lo que esto ha dado. Trajo a Gloria y Manuel, trajo a Belén, trajo a Patanegra, a Camarón, en un brete, montaron entre todos la leyenda del tiempo, que cambió la historia de la música en nuestro país, en España. Una revolución musical de un valor y una dimensión económica incalculable. Y también el movimiento de cine que hubo, ese movimiento donde aparece Juan Sebastián Boyaín, esa imagen es uno de sus primeros cortometrajes, donde aparece el hoy por fortuna reivindicado Gonzalo García Pelayo, que hizo unas películas experimentales increíbles, y también películas con más de un millón de espectadores, luego sabéis que se hizo famoso por un método para soltar la banca en los casinos, y ahora ha vuelto al cine a echar alegrías de Cádiz, y está siendo reconocido a nivel internacional en todas las revistas especializadas de cine. Y también surgió, como decía, ese movimiento underground en torno al cine, de un grupo de amigos entre los que yo me incluyo con este experimento que fue el CineCin, y cómo hacen un corto solo con tres minutos de película de cine, porque no iba para nada, y que ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo, hasta que, por ejemplo, podemos citar que al comienzo del año 2012, pues las tres películas más vistas en nuestro país eran tres películas hechas aquí y surgidas del más puro underground sevillano. Carmina Reventa, de Historia del Paco León, como lo sabéis, El Mundo es Nuestro, y Grupo 7. Tres películas además, dos de ellas con nuevas formas de distribución y de hacerlo, es decir, Carmina Reventa, sabéis que fue la primera que se lanzó simultáneamente en cine, en DVD, online. El Mundo es Nuestro fue un experimento interesantísimo, porque el primer lanzamiento comercial que tuvo fue la típica de salir a salas de cine, no funcionó, y ellos fueron sala por sala con la película hasta conseguir más de 200.000 espectadores, y El Mundo es Nuestro, pues fue una producción más clásica, pero también reflejaba esa Sevilla underground, y ha tenido ventas fuera en más de 60 países. Por tanto, ¿qué creo? Que Sevilla, como decías, convivimos los hippies, los capillistas, y básicamente es una ciudad donde está muy asentada en unas grandes tradiciones, la Sevilla que tiene que ser, pero también donde tiene un gran movimiento underground. Frente a esta Sevilla tradicional que intenta abarcar todos los espacios de la ciudad, si pudiera, pues surgen pequeños lugares que a mí me gusta imaginarlos como los carabazares que había en la Ruta de la Acera, esos sitios donde descansaban las caravanas, y donde se intercambia mucha cultura, y donde la gente, los creadores se encuentran y empiezan a intercambiar experiencias. Focos que podríamos decir desde ese club de ayer de los años 60, al Don Gonzalo, que era el que montó Gonzalo García Pelayo, en los 70, en La Sirena, donde surgió toda la idea del movimiento industrial de la ciudad, a la Meda, a San Julián, el Pasaje Mayor, que hoy en día está lleno de industrias culturales, Pelícano y Pumarejo. Lo que a mí me gusta llamar, en contraposición a ese POF que una vez me contaron, el PIC, los puntos de intercambio de cultura. Para mí la Sevilla tradicional, que me parece muy bien y muy respetable y que me gusta mucho y admiro, pero es muy endogámica, intenta simular que nunca es alterada por el paso del tiempo y, sobre todo, que es de lo que venimos a hablar. Creo que no genera dinero fuera, todo lo contrario, es capaz de captar mucho dinero que viene aquí. Es decir, tenemos grandes manifestaciones, grandes momentos como la Semana Santa, que para mí es uno de los mayores espectáculos callejeros que se puede encontrar hoy en día en cualquier ciudad del mundo. Y eso hace que venga mucha gente y que se mueva mucho dinero aquí. Pero no salimos fuera. Intenta que nada escape a su control. Pero creo también que, como precisamente tiene mucha presión, cuando algo sale de ahí, pues sale con mucha fuerza, que son las cosas que surgen en el underground. Y creo que no es nada riesgo a decir que las historias que más interesan a nivel internacional son las que vienen y provienen de ese mundo underground que se encuentra en la ciudad. De hecho, vemos en cine que películas como Solas, Siete Vígenes o Grupo Siete han tenido numerosas ventas internacionales y han sido vistas prácticamente en todo el mundo. Bueno, la música y el cine han generando otras cosas, una industria. Bueno, de música, por supuesto, sabemos que es mi compañero de Grupo, pero para mí el cine sí podemos hablar de que se está generando una industria. Una industria que se basa mucho en la coproducción. Es decir, que las historias que salen de aquí salen a buscar fuera socios para contarlas y se consiguen. Y eso genera que mucho dinero venga y que haya muchas ventas internacionales. Y también que se traigan muchos rodajes, que es importante. Hay unos datos rápidos. O sea, en el 2012 se hicieron en Sevilla 177 rodajes. En el 2013, 216. Eso ha generado para la ciudad más de 8 millones de euros. Pero lo más importante ha hecho que muchas compañías de aquí, muchas empresas audiovisuales, coproduzcan con empresas de fuera. Y por tanto, sus productos automáticamente multiplican sus opciones de ser vendidos fuera. Por ejemplo, decíamos, películas que han sido exhibidas en más de 90 países en los cinco continentes. Siete vírgenes, Sola, Grupo 7 y muchas más, ¿no? Pero no solo eso. Creo que además ahora mismo, y por eso contaba al principio lo importante que ha sido buscar nuevas formas de exhibición para ciertas películas, ahora mismo además se está dando otro movimiento interesantísimo. Las web series nacionales que más están funcionando, que tienen millones de seguidores, se están produciendo precisamente en Sevilla. Para mí hay una web serie emblemática que es Malviviendo, me parece que es la que mejor refleja esta Sevilla de la que a mí me gusta hablar. Que tiene ya tres temporadas, va a acabar. Que precisamente las dos últimas temporadas ha tenido financiación de fuera. Es decir, ha sido una empresa israelí de producción de semillas de cannabis, la que ha pagado todos los episodios. Y es así. O sea, que me parece que me parece buenísimo. Y otro, por ejemplo, otro caso es el de la niña repelente, ¿no? Es realmente espectacular seguimiento que tiene también fuera de España la sede de Malviviendo. Ellos no han tenido que subtitular a francés, inglés e italiano. Y es absolutamente brutal si entras en la página Malviviendo.com el seguimiento que tiene y la impregnación que tiene en la gente, el público. Para no estrenerme mucho, y después de esta reflexión, yo haría la pregunta. Para mí, ¿qué se debe de hacer lo primero en la ciudad? Están muy bien las impresiones que se hacen en mantener nuestra Sevilla tradicional. Pero, señores, miremos a esa Sevilla que es la que fundamentalmente exporta y la que fundamentalmente interesa. Hagamos una defensa ciudadana, institucional, de todos los creadores que se mueven en el mundo underground, en nuestro interesantísimo mundo underground. Intentemos incluso hacer una marca, algo exportable de eso. Llamémosle como lo queramos llamar, pero creo que eso es lo que realmente interesa fuera de nuestra frontera. Tenemos espacio físico. Tenemos para mí Sevilla, todas las zonas entre la Alameda, Pasaje Mayor, Pelícano, con todos sus talleres de artesanos, etcétera. Es un sitio donde, de forma natural, ya se están agrupando las empresas que están dentro del marco de las industrias culturales. Protejamos esto. Hagamos como han hecho en Buenos Aires. En Buenos Aires, parte del barrio de Palermo y otros barrios lo han convertido en el distrito audiovisual. Hagamos en Sevilla un distrito cultural. Un distrito donde se puedan instalar todas estas empresas que ocuparía la zona Alameda, Pelícano, que sería la protección de estos puntos culturales y, sobre todo, donde haya desgrabaciones fiscales, donde se promueva que se pueda crear en buenas condiciones y que también haya un pacto de especulación cero. Porque si no, esa zona, que hoy en día es tan potente, una vez más nos la vamos a volver a cargar. En definitiva, sin renunciar a lo que tenemos de nuestro pasado, vamos a intentar de la desarrollación internacional de la imagen de la cultura sevillana para expandirla como fenómeno de vanguardia y de evolución. Muchas gracias. 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 Me ha encantado, Gervasio, la reivindicación que ha hecho de la underground, porque nosotros estamos como en otro sitio. Entonces, yo creo que es fantástico ese planteamiento que has hecho. Yo no traigo una presentación hablando tan detalladamente de Sevilla, y yo quería hacer una reflexión hoy un poco más de la visión que tiene nuestra compañía en este tema de lo cultural. Nosotros estamos en las antípodas de la underground, y por estar en las antípodas probablemente estemos muy cerca de la underground. Nosotros somos una empresa que se llama Acción de Producciones y Diseños, pero que nace en el año 90 para dar servicio a la exposición universal de Sevilla. O sea, nosotros podríamos haber muerto perfectamente. Después de la exposición universal de Sevilla. Yo creo que esa reconducción de la compañía ha sido un éxito, es un caso de éxito, porque es una compañía que se crea específicamente para dar servicio a la exposición. Hicimos, como todo el mundo recordará, el famoso espectáculo del lago, de las pantallas de agua. No existían empresas que hacían este tipo de cosas. De hecho, los bancos son los que constituyen una empresa para poder desarrollar este tipo de proyectos. Después entran empresas como Nexo, que ahora es actual, Acción de Infraestructuras, que nos compran un porcentaje después del total de la compañía. Y eso es lo que nos hace tener una dimensión bastante internacional. Nos hemos cambiado de nombre hace muy poco tiempo, hace siete o ocho meses. Nos hemos llamado casi siempre GPD, General de Producción y Diseño. Pero ese cambio no viene aducido por ningún cambio tampoco accionarial. Los dueños siguen haciendo lo mismo que es Acciona. Y nosotros somos una compañía que está dentro de las cuatro líneas de negocios. Está agua, infraestructuras y energía y servicios. Y nosotros estamos ahora dentro de servicios. La idea es un poco ofrecer como operador global de servicios. Y entre ellos entra una cosa rara para la compañía, que es lo cultural. Que es una cosa de la que venimos a hablar hoy. Quiero contar un poco ese sentimiento, esa visión que tenemos acerca de un concepto que hemos creado, que os comentaré más adelante. ¿Nosotros qué hacemos? Si hay que resumirlo son museos, exposiciones y eventos. Yo dirijo la unidad que es reciente también, esta unidad de desarrollo de negocio y de estrategia. Pero en realidad esa unidad, aparte de ser un poco cajón desastre de meter la parte comercial nacional, o meter el desarrollo internacional, o meter incluso la comunicación en el marketing, que la llevamos desde esta unidad. Nosotros los que estamos como muy atentos y muy alertas en la búsqueda de los negocios. Es decir, la prioridad fundamental de mi equipo básicamente reside en detectar nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos productos y servicios. Eso es lo que nos da, que es una clave que yo quería poner hoy encima de la mesa, es la flexibilidad. Primero he puesto la capacidad internacional que ya teníamos por haber nacido en una cosa tan emblemática como fue la exposición universal de Sevilla. Y ahora me gustaría poner encima de la mesa esa capacidad flexible que tiene que tener una compañía como la nuestra, que nace en Sevilla, que bueno, todavía no hemos tenido muchas presiones para estar fuera de Sevilla. Ya da igual donde estemos, porque os contaré ahora un dato importante. Nosotros el 85% de la producción, el 85% de la producción del 2013 es internacional. Probablemente en el 2014 el 95% es internacional. Yo no puedo hablar, como habla Gervasio, de esa perspectiva de Sevilla, porque aunque hemos hecho experiencias en Sevilla y tenemos buenas experiencias en Sevilla, para mí esto es una cosa que va y que vuelve, es un cante un poco de ida y vuelta, que a lo mejor se crea fuera y viene y se transforma, y a lo mejor aquí nace de una forma y se transforma en otra cosa. Ese concepto, decía el moderador al principio, el primer evento que hice en esta compañía fue el espectáculo de Abus Inbel. Es un espectáculo que se sigue repitiendo cada noche, llegan hortas de japoneses en aviones al monumento, Egipto ya sabéis cómo está, pues no se puede acceder por carretera por seguridad, llegan japoneses... Y en el fondo si lo piensas, ese fue el primer gran proyecto de ingeniería cultural que hicimos. Si definimos la ingeniería cultural, porque es un concepto que os quiero contar ahora. Para nosotros que la ingeniería cultural, pues a través de tener iniciativas creativas globales que permitan poner en valor el patrimonio histórico y turístico cultural de ciertas zonas. Sea Sevilla o sea Abus Inbel, en Egipto. Los egipcios tienen además un concepto muy divertido de la eternidad. Ellos te dicen que quieren hacer un espectáculo y te dicen que tiene que durar 150 años como mínimo. Y claro, un evento es prácticamente nace y muere y apenas ni siquiera tiene evolución post-evento, pues es curioso esa visión. Es un espectáculo que hoy en día se sigue viendo cada noche en ocho idiomas en los magníficos templos más posibles. Ese concepto de ingeniería cultural para nosotros es un concepto que nos está llevando a crecer de una forma internacional. Es que me cuesta trabajo decirlo de crecer porque somos internacionales desde hace un minuto. Entonces, nos está llevando a un crecimiento y a un desarrollo internacional muy interesante. Ahora estamos trabajando casi todos, sobre todo en el este del hemisferio, del planeta. Hemos estado desarrollando proyectos en Rusia y en China. Hemos trabajado en países como Japón. Ahora mismo hemos abierto oficinas en Oman. El Golfo Pérsico está siendo un hervidero de... Necesitan propuestas culturales. Que además hay cierta conexión cultural y eso es muy interesante para ellos, ¿no? Necesitan propuestas culturales que pongan, que poner en valor y poner en marcha. Ellos no tienen nada físicamente, nada más que su gran cultura. Hemos abierto oficinas en Oman porque estamos haciendo el Museo Nacional de Oman. Es un proyecto de 30 millones de euros, que es un proyecto de una envergadura y un canado brutal. Pero acabamos de cerrar acuerdos de colaboración ahora mismo con Kuwait. Acabamos de... Creemos que vamos a incorporar como clientes a Bahrein y a Emiratos Árabes. Imaginar lo que me cuesta a mí hablar de Sevilla. O sea, porque tenemos la cabeza en focos del mundo donde poder traer esa experiencia a esta ciudad. Y veréis, por los ejemplos, que os voy a enseñar después un poco, que hemos hecho también ese trabajo de ida y vuelta de los trabajos, ¿no? Del desarrollo. Nosotros lo concebimos y tres cosas fundamentales para nosotros y el concepto de la ingeniería cultural. El primero es la innovación. La innovación entendida no solamente como la innovación tecnológica. Es decir, no es que tengamos que estar al día de las últimas innovaciones en eventos, por ejemplo, o en cómo se tiene que organizar y desarrollar un museo. Sino que, de hecho, el primer video mapping que se hace aquí en Sevilla, el concepto de la innovación tecnológica viene porque, bueno, pues se hace una cosa novedosa, que es una tecnología que terminará por superarse por otra y que al final te lleva a hacer un espectáculo pues un poco diferente. Yo creo que lo novedoso del mapa y de Sevilla es coger un evento que podría haber durado un solo día, hacerlo durante 26 días, que lo vean 500.000 o 700.000 personas, que provoque pernoctaciones, que provoque un mayor consumo en bares y restaurantes, que atraiga turistas no solamente al centro de Sevilla, sino también turistas de otras provincias que han venido y que vienen. Al final hemos creado una cosa que es ingeniería cultural, que en el fondo es poner en colaboración y en comunicación los intereses privados con los intereses privados. Porque aquí, esas son otras cosas que yo creo que tampoco se habla mucho. Yo creo que esta crisis nos ha, por lo menos a nosotros, nos ha posicionado en un sitio de la conversación con el cliente, en el cual yo ya no tengo un cliente donde quiere gastarse un millón de euros para hacer una intervención en un sitio. Yo tengo un cliente que tiene un espacio que no sabe qué hacer con él y tengo a otro cliente que es privado que le interesaría intervenir desde el punto de vista cultural y turístico en ese espacio, pero porque eso le genera intereses personales a su empresa o a su marca. Por eso, la ingeniería cultural para nosotros es la mediación, la mediación entre esos intereses públicos y privados. Y si queréis hay otros temas que sacamos también, porque yo creo que es interesante para lo que ha hablado también el base del tema de la exportación, por ejemplo. Esa innovación social para nosotros significa accesibilidad, por ejemplo. Significa no hacer eventos solamente con museos o exposiciones que sean más accesibles. Hemos hecho este año, en Fergiro era el primer mapping, que es como alucinante, ¿no? El primer mapping audiodescripto, es decir, se supone que una tecnología, una cosa audiovisual, la hemos convertido en una cosa que para gente con problemas de vista y con problemas de ceguera y con problemas de, también incluso hasta de movilidad, hemos creado una explicación con la Fundación Modafone para que esas personas pudieran tener una accesibilidad diferente. Nos preocupa eso que es lo social, porque al final nosotros estamos trabajando con un cliente, pero en realidad tenemos un público. En realidad siempre tenemos un público. Cuando hacemos un museo, el cliente es el museo, pero al final gente va a ver el museo, cuando hacemos un evento como el mapping, igual, ¿no? Y después una cosa importantísima, que es la sostenibilidad. Una cosa tan vanida y que todo el mundo entiende por lo verde. Para nosotros el desarrollo sostenible son tres patas. Lo verde, lo medioambiental. Para que os hagáis una idea, en el año 2015 la totalidad de eventos que ha hecho nuestra compañía, haya querido el cliente o no, son eventos neutros en carbón. Es decir, hemos medido la emisión de la huella de CO2, hemos compensado esas emisiones, hemos comprado los créditos en los bancos autorizados y hemos compensado esas emisiones en un proyecto de energía eólica en India. Y lo hemos hecho, haya querido el cliente o no. Al final yo creo que una forma de diferenciarse con respecto a otras empresas o a otros competidores es esa capacidad que puede tener una compañía como la nuestra de definirse claramente en un apartado muy claro como es el tema de la sostenibilidad. Es algo que si queréis, en el blog nuestro de eventos sostenibles podéis tener muchísima más información. De hecho, este año estamos presidiendo el capítulo ibérico España y Portugal del GEMIC. El GEMIC es el Green Meeting Industry Council, que es una asociación internacional que vela por la... Que se cumplan las normas y los parámetros de sostenibilidad en el campo de los eventos. O sea, imaginaos lo que nos importa eso a nosotros. Cuento esto porque es una cosa exportable. Es decir, cuento esto porque lo sostenible interesa mucho la parte norte del planeta. Ellos nos llevan muchísima ventaja. Y yo creo que son cosas que cuando van asociadas a proyectos culturales tienen un componente social, educativo y medioambiental que puede ser bastante interesante. Lo que hacemos básicamente son estas cosas. Cuando hablamos de eventos estamos hablando de grandes instalaciones interactivas, de tours audiovisuales y espectáculos, de producción y operación de grandes centros culturales. Nos han dado los dos premios, como bien decían estas dos últimas veces, por dos grandes eventos. Bueno, el Día de la Música de Madrid, que es el premio europeo al mejor evento sostenible de toda Europa. En la ceremonia en Milán fue muy divertido porque éramos los únicos nominados. Con lo cual yo dije que muchas gracias, que estaba encantado de recibir la medalla de oro. Pero lo que me daba mucha pena es que las empresas no concibieran que la sostenibilidad es una cosa prioritaria. Y es una cosa que está cambiando. Y es una cosa que a nosotros nos preocupa y la contamos. En el ámbito de los museos de exposiciones, pues hacemos también exposiciones temporales, centro de interpretación. Os voy a enseñar de pasada varios proyectos que estamos haciendo. La última exposición que hemos hecho en Doha, en Catar, que ha terminado en enero de este año 2014. Es una exposición con muchísimo éxito del público. El Museo Judío de la Tolerancia en Moscú. Es un proyecto que hemos hecho la ejecución de todos los contenidos expositivos. Por tocar cosas de aquí, que también hacemos cosas aquí. Hemos hecho las Santas de Zorbarán. Un proyecto muy pequeñito, con muy poco dinero. Y que ha tenido una gran repercusión mediática y una gran repercusión de público. Al final, los grandes proyectos no tienen por qué tener grandes presupuestos. Y eso es lo que también intentamos contar con el concepto de ingeniería cultural. Turquía, la exposición, tenemos un acuerdo con la Fundación Sabanci y ahí hemos hecho un par de exposiciones en Turquía. Está en concreto de los libros y la caligrafía. Nacimos en el año 92 para dar servicio al expo, pero desde ese expo hemos participado en todas las expos. La última sebra de llegado en Corea y hemos hecho el Padre de la Rusia. Ya estamos preparando Milán 2015. Si los objetivos... Nosotros somos una compañía además que participa en todo el proceso de conversación con el cliente. Hacemos la consultoría, el diseño, la producción, la ejecución, la operación y ahora incluso hasta la explotación y la comercialización. Es decir, inventamos fórmulas diferentes para vender los proyectos y conseguir también, no patrocinadores, sino viabilidad económica de ciertos proyectos. Observatorio de Cambio Climático de Valencia, en Toja y en Catal hemos hecho también esta gran exposición. Otra cosa que se viene, el Padre de la Navegación, un espacio... ¿Para qué vamos a hablar de la Pogespo? Si podríamos hablar de la Pogespo durante horas y ya a la conclusión que ha sido un desastre la gestión de los espacios Pogespo. Esto por fin ha tenido un proyecto interesante, que es un proyecto de combinar el Padre de la Navegación con un espacio congresual de reuniones, de incentivos y hemos hecho una instalación que permite también, bueno, porque es un espacio también expositivo de forma permanente para el propio usuario de Sevilla. En Grecia también hemos hecho el Museo de Arte Cicládico, en Zaragoza el Museo de Ocesano, en Estambul también, en los Tesoros de Abacán, una gran exposición. El pabellón de la Navegación de la Navegación de la Navegación del 2010 es un pabellón que tiene 1.600 metros cuadrados de pantalla de proyección. Es una pasarela por la cual tú vas caminando y vas viendo cuestiones de la cultura de este pabellón. Ha sido el pabellón condonado que se ha permitido seguir estando abierto ahora mismo, después de la exposición, en eventos, primer vídeo mapping, que os hemos contado de audio descrito, en Málaga, mapping de Sevilla, que les voy a poner un vídeo porque ya habéis visto seguro esto, que lo habéis visto, digo yo. Siguiendo esta estela de la ingeniería cultural, yo quiero contar este caso porque, por ejemplo, un ayuntamiento como el de San Sebastián, del color político que es el ayuntamiento de San Sebastián, las dificultades de trabajar en una plaza como esa. Al final la ingeniería cultural hace que la gente converse de otra forma y lo interesante de este proyecto ha sido que todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo en desarrollar una cosa que era contar una parte de la historia para ellos fundamentada y a pesar de las grandes diferencias, también por eso es importante esa labor de mediación que hacemos entre los intereses públicos y privados, al final encontramos una oportunidad de poder hacer un efecto de estas características. Os quiero enseñar el vídeo de la UEFA, que es el espectáculo que hemos hecho en Londres este año pasado, con motivo de la celebración del Champions Festival, ya sabéis, es el evento que se hace paralelo a la final de la Copa, yo no entendía de fútbol nada hasta ahora. Hicimos el primer espectáculo de videomapping hablando de fútbol, o sea, una cosa también un poco rara y complicada. Si queréis lo vemos. ¡Vamos! 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 pero también que por el día y que tenía actividad diaria en el día, un sitio de más de convocatoria y la gente del fútbol, un espacio muy singular, porque ahora pasa, la época de la época de la noche se convirtió en otra cosa, porque la noche se convirtió en otra cosa. Es una estructura de 40 metros de largo, probablemente menos de alto, sin una cosa bastante grande, que estaba en pie de la plaza de Tráfaga de Uruguay y cada noche se comportaba como una de las hermanas. Contábamos la historia del fútbol, la historia de la UEFA, la historia de la Champions, en un lenguaje bastante diferente, bastante innovador, sobre todo muy enfocado al gran público en general, no solamente al jorofo o al que va a haber partido, que es un lenguaje muy diferente. Pues esto es lo que hemos hecho en Tráfaga de Escuadr este año, que ha sido un proyecto bastante complicado, con cuestiones de seguridad, sobre todo imaginaros trabajar allí lo que ha sido. Yo, para terminar solamente, me gustaría reivindicar otra cosa, ya que tú has empezado por reivindicar cosas. ¿Por qué no tener un acto? ¿Por qué no tener un evento? ¿Por qué no tener algo permanente en la ciudad que sea capaz de atraer turistas, que sea capaz de generar negocios, que sea capaz de generar renotaciones, de generar un incremento, que ha sido el único índice que ha subido en la ciudad, el 25% famoso del turismo en la ciudad. ¿Por qué no tener algo permanente en la ciudad? Tenemos un clima, además, que no lo tiene casi nadie en el mundo, que podríamos tener la temporada alta, al final, o la larga, es tan larga la temporada alta que podríamos tener eventos, grandes eventos, no simulando los del mapping del Ayuntamiento, sino buscar un gran espacio emblemático, Taza de España, por ejemplo, se nos ocurra a todos, donde se pudiera hacer un espectáculo de gran empergadura, gran calado, de esta calidad, que utilice la innovación, que esté preocupado por contar una historia, porque ya sabéis que los eventos, estas características, para nosotros no cumplirían un objetivo si no cuentan un mensaje, pues bueno, ya que estamos reivindicando un poco espacios y sitios y cosas porque lo hace algo en la ciudad de ese calado. Lo dejo ahí abierto y si queréis continuamos con la exposición. Gracias. Bueno, pues cuando me llegó la invitación, bueno, mi nombre es Rafael López, cuando me llegó la invitación para esta mesa redonda, lo primero que hice fue leer de lo que íbamos a hablar, propuestas para convertir el potencial cultural de Sevilla en la economía exportable. Yo pensé, bueno, supongo que si me invitan es para hablar del terreno en el que yo me muevo. Y el terreno en el que yo me muevo, yo trabajo con grupos musicales independientes, de lo que se conoce, grupos musicales andregramos. Por ejemplo, evidentemente no son los que suenan los paréntesis principales ni en cadena dial. En España este tipo de grupos se pueden escuchar en Radio 3 y poco más. Son los grupos que actúan en salas como la Sala Malandar, o en la Sala Fun Club, etc. Entonces, cuando yo leí el título, digo, pues realmente convertir esto en economía exportable es bien difícil. Y de hecho estuve tentado de declinar la invitación porque realmente me parece algo utómico. Pero bueno, lo cierto es que en los tiempos que corren que alguien ponga de manifiesto que la cultura tiene un potencial económico me parece muy interesante y eso al fin y al cabo es lo que me ha hecho venir. Porque realmente hoy en día la cultura en general en España, bueno, yo soy un vinduqui, podría estar aquí a lo mejor cualquier representante de la Academia del Cine o algo y podría dar un discurso hablando mucho más de cifras y con mucho más conocimiento de causas, pero todos sabemos, todo está al cabo de la calle, que la industria cultural en España está bajo mínimos y que en este momento no existen ningún tipo de políticas que estén encaminadas a que los que nos dedicamos a la cultura podamos hacerlo con la idea de que vamos a tener un futuro mejor del presente que tenemos ahora. Y en ese sentido, el hecho de que haya una mesa redonda o que haya aquí una ponencia donde podamos hablar de esa realidad, de que efectivamente la cultura tiene una capacidad de generar empleo y de generar riqueza, pues me parece muy interesante y al fin y al cabo es lo que me ha hecho venir. Yo realmente, yo con el tema político, yo llevo 20 años organizando conciertos en Sevilla y en España, por particular en Sevilla, me he tenido que centrar con muchos políticos para intentar conseguir un apoyo, una subvención, etcétera, etcétera. Trabajar con políticos es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Bueno, si hay aquí algún político que me disculpe, pero es la verdad. Entonces, en ese sentido, yo soy muy, muy pesimista respecto de la existencia de un proyecto cultural en Sevilla que a largo plazo pueda ayudar a que los grupos que están hoy ensayando en cualquier local de ensayo, que podrían ser hijos de algunos de los que están aquí sentados y están con una guitarra, de que esos grupos puedan ir un día a tocar a París, a Londres, etcétera, etcétera. Eso me parece casi imposible. Pero bueno, lo cierto es que solo los ciudadanos tenemos la capacidad de hacer cambiar la mentalidad de los políticos. En ese sentido, si los ciudadanos consideramos la cultura como algo tan importante como la educación o como la sanidad, en ese sentido podremos conseguir que los políticos también piensen así. Os voy a situar un poco cuál ha sido mi experiencia para que, no sé, imaginemos que por un momento existiera un político en España o en Andalucía o en Sevilla que creyese en la cultura y que estableciese un proyecto a largo plazo por el cual poder apoyar a cineastas o noveles o a pintores o a escultores o a músicos. Lo que os voy a decir es un poco cuál es el recorrido que yo he seguido para daros los ejemplos que pienso que podrían ser válidos, aunque realmente, como digo, me cuesta visualizarlo. Mi empresa se llama Gringufos, significa ovnis verdes, es un nombre que me inventé cuando estaba estudiando en la facultad. Quería tener un grupo de música y entonces me hacía listas con los nombres que le pondría a mi grupo. Al final no tuve ningún grupo, sino que me dediqué, saqué un sitio discográfico y empecé a trabajar con grupos. Mi padre era profesor de francés en mi colegio, entonces yo desde pequeño estaba estudiando francés y rápidamente, cuando empecé a trabajar con grupos, he tenido mucha experiencia con grupos de aquí, de Sevilla y demás, pero empecé rápidamente a trabajar con artistas franceses. Y trabajando con ellos me he dado cuenta de una serie de elementos que tienen allí y que les hace mucho más fácil darse a conocer en países como, por ejemplo, España. Tanto en Francia como en Bélgica existen unos estamentos que se llaman Bureau Export, que son organismos que están, bueno, llevan ya mucho tiempo trabajando y están perfectamente organizados. Tienen financiación tanto pública como privada. La financiación privada parte de las propias compañías discográficas que una parte de su presupuesto las aportan al Bureau Export, pero al mismo tiempo, por supuesto, reciben mucho dinero del Ministerio de Cultura, incluso del Ministerio de Turismo, etc., para apoyar a que los grupos puedan ir al extranjero. Entonces, cuando un grupo tiene un contacto en España o en Italia o en Alemania y tiene la oportunidad de hacer una gira, ese grupo puede acudir al Bureau Export, hacer una petición, esa petición se pasa por un grupo de expertos y esos expertos, si lo consideran que es viable, le dan un dinero para que puedan hacer esa gira. Este es el caso francés. Luego también otro caso que me llama la atención es el caso belga, que hacen lo contrario. En Bruselas organizan las noches del Jardín Botánico y lo que hacen es invitar a promotores musicales de toda Europa para que vayan a ver a los grupos independientes belgas que actúan allí y para que estos promotores, si ven algún grupo que les gustan, puedan traerlos a su país. Estos serían dos modelos que podríamos seguir en España, en Andalucía o en Sevilla si quisiéramos que los grupos de aquí tuviesen la oportunidad de salir al extranjero. Pero aún así, yo pienso que realmente partimos desde un punto de partida tan bajo que antes que pensar en si podemos exportar la música que se hace en Sevilla, quizás deberíamos pensar cómo hacer más posible que los grupos que están saliendo en Sevilla incluso puedan ir a tocar a Madrid u a Barcelona. Lo cierto es que desde el punto de vista musical, voy a tomar un poquito de agua. Desde el punto de vista musical, los grupos de Sevilla se encuentran con un problema básico y es que donde se encuentra toda la prensa, donde se encuentra toda la industria musical en España es en Madrid y Barcelona. Cualquier grupo de Sevilla que quiera tocar en Madrid para cuatro gatos se gasta 600 o 700 euros. Entonces, lo cierto es que antes de plantearnos cómo poder exportar la música de Sevilla, podríamos simplemente plantearnos cómo hacer que la música de Sevilla se pudiese escuchar en Madrid u en Barcelona. Parece una tontería. Evidentemente, si eres malu, te van a escuchar en Madrid u en Barcelona. Pero si eres un grupo como Pony Bravo, para poner uno que está teniendo ahora mismo éxito, lo tienes realmente mucho más difícil. Y en ese sentido, la verdad, que si de lo que se trata es de hablar de propuestas para conseguir que los grupos musicales de aquí puedan ser más conocidos, yo intentaría crear un organismo independiente, sé que suena a utopía total, que estuviese dotado económicamente, evidentemente, por los estamentos públicos, pero que hasta cierto punto tuviera cierta independencia de esos estamentos públicos y que desde ese organismo que estuviese formado por profesionales de la música que tuviesen una reconocida trayectoria, pues que ayudasen a los grupos, a aquellos que, por el motivo que sea, parece que estuviesen despuntando, que pudiesen tocar, como digo, en ciudades como Madrid o Barcelona. Lo digo, me parece muy difícil, me parece difícil porque no entiendo que haya la voluntad política para crear organismos de este tipo y en ese sentido, ojalá que algún día surja algo así y si surge, espero que se le dé tiempo para que puedan madurar sus ideas, para que puedan desarrollar desarrollar las ideas y el trabajo que quiera poner en marcha, pero por el momento creo que la única forma de salir fuera de Sevilla y llegar a otros puntos de España o llegar a otros países es a través del talento individual. Es decir, de la misma forma que me parece que es muy difícil establecer un sistema para que muchos artistas se beneficien de una logística o de un apoyo, siempre va a existir aquel artista o aquel grupo musical que por sus talentos y por sus ganas es capaz de llegar a cualquier sitio. Y bueno, muchas gracias. Ángel Luis Fernández. Hola, buenas noches, muchas gracias por venir y muchas gracias a Sevilla Abierta por invitarme. Estoy un poco abrumado por mis antecesores porque todos tienen bastante experiencia en el tema cultural. Yo soy informático, me llevo toda la vida programando, yo tengo una empresa desde hace 15 años de informática aquí en Sevilla y he aterrizado en el mundo cultural un poco de casualidad. Siempre me ha gustado participar en temas culturales pero a través de Internet, no conozco muchas de las cosas que han comentado mis compañeros hoy. Y lo que me llevó a participar en este proyecto fue porque con esta gente con la que compartía en este momento siempre a través de Internet nos dábamos cuenta de que no había una página web o un medio cultural que aunara las cosas que nos gustan. Claro, las cosas que nos gustan son un poco frikis, más underground, nos gustan los cómics, nos gusta la serie de televisión, el cine, pero todo tratado de una forma entretenida y profunda. Entonces, claro, cuando planteamos montar el negocio, bueno, al principio no era un negocio, cuando decidimos lanzar el proyecto para sondearlo, pues la gente por la que hablamos nos decía que era un poco una locura porque hablábamos de cosas muy específicas en 35 páginas con artículos de 10.000 palabras, 15.000 palabras y los gurús de internet decían que, bueno, que eso no lo iba a leer nadie, que a nadie le interesaba a nadie 40 años una serie de infantil como Hora de Aventura, que discutir durante 20 páginas si el final de True Detective es bueno o es malo, pues tampoco. Pero bueno, como es la que nos gustaba y es un proyecto amateur, no nos ha costado dinero, lo hemos hecho todo pues con los conocimientos que teníamos informáticos, ninguno es periodista, ninguno es editor y nos lanzamos al vacío. La verdad que la acogida ha sido un poco sorprendente porque en los dos años que llevamos tenemos 2 millones de seguidores mensuales, editamos una revista, bueno, no sé si la habéis visto, de 320 páginas sin publicidad, con artículos profundos y bueno, pues estamos vendiendo muchísimo, lo tenemos en librería, hemos creado nuestra propia distribuidora, vamos un poco al contrario de como se venían haciendo las cosas pero no por nada, sino porque como somos de un sector completamente diferente pues hemos ido improvisando su gran marcha y de momento nos van a salir las cosas bien. Yo al contrario que mi compañero que me antecede nosotros no necesitamos políticos ni hemos pedido subvenciones ni queremos nada, si nosotros nuestro proyecto es queremos hacer una cosa que le gusta a la gente y si le gusta a la gente que lo compre y si lo compre pues para adelante, y así estamos funcionando y la verdad que nos va bastante bien. Cuando he leído, cuando me invitaron a la charla me dicen oye, se trata de poner en valor que los proyectos que nazcan en Sevilla no tienen por qué morir en Sevilla y dicen bueno, pues el nuestro es un ejemplo claro porque ha nacido en Sevilla la empresa de Sevilla pero desde un principio la comunidad es de ámbito nacional e internacional, ¿no? Hace poco decía el presidente de la Fundación Gabriel Gacemar que es desde México que es un inconveniente que le interesaba de España era Jotown y lo decía en el país nos han invitado a la feria del Grupo de Miami no sé un inconveniente oficial que ha pagado la feria para que vayamos allí ahí en la propia feria nos ha descubierto el Ministerio de Cultura y nos ha dicho pues lo contrario, ¿no? Oye, os subvencionamos pedidnos algo no sé cuándo es decir que cuando tienen una comunidad importante y a la gente le gusta lo que haces y eso que nuestro target es muy limitado porque ya digo es un target pues eso que le gustan cosas muy específicas y el tratamiento de la información de una forma muy específica yo creo que se puede convertir en una opción viable y de hecho nuestro negocio es viable nos invitan muchas veces a reuniones de periodistas y bueno si escucháis hablar a los periodistas supongo que aquí habrá varios siempre están llorando en el sentido de oye claro que las cosas no son como antes no son como antes en la música no son como antes en el cine no son como antes en el periodismo pero la tecnología nos ha abierto las puertas tremendas de hecho por ejemplo en el cine acaban de conseguir para una serie de televisión americana que se ha dejado de emitir y se han ruido un montón de gente porque los fans han conseguido no sé si eran dos millones de dólares hay una empresa sevillana que se dedica a hacer muñecos de rol igual han avanzado absolutamente realmente lo que se está cambiando es a un modelo nosotros como somos personas que venimos todos de internet de hecho nos ponemos de internet pues nos sentimos cómodos ahí y la verdad que las experiencias son positivas y vamos a seguir creciendo luego también es fundamental aplicar el sentido común y yo soy informático a mí cuando me plantearon el proyecto porque no fue una idea mía fue una idea de mi compañera y me dijeron oye queremos sacar una revista impresa y dije mira una revista impresa no tiene sentido ninguno porque están cayendo los kioscos nada más que hay que leer un poco y nosotros no vamos a ser tan listos a hacer lo mejor vamos a hacer una comunidad la comunidad tiene una tasa de conversión y vamos a ver si la gente hizo nuestro producto y bueno funcionó el siguiente paso era oye pues vamos a vender la revista a las librerías pero claro es que los libreros están todos quejándose que no hay margen las editoriales están quebrando y yo decía como informático que llevo 15 años donde el margen de un ordenador es un 10% y prácticamente todas las empresas informáticas sobreviven a base de ingenio y de otras cosas que no son ingenios bueno es ingenio pero en fin ingenio fiscal digo pero claro un libro lo venden en 23 euros y cuesta un euro hacerlo joder es un margen de un 90% o sea yo no digo que vaya a hacer las cosas mejor que los demás y entiendo que hay un problema con el sector pero leche 90% vamos de cabeza y efectivamente ha funcionado y estamos ganando dinero porque claro es un 90% ¿qué hemos tenido que hacer? pues evidentemente olvidarnos de las distribuidoras y hacer como lo que tú has contado en vez de cine por cine ofreciendo la película pues hay librerías y al final acabamos montando la distribuidora la distribuidora oye pues ya la que la tenemos montada vamos a buscar otros proyectos similares al nuestro y los incorporamos y bueno pues todos los medios nuevos que están saliendo ahora como la revista Mongolia Alternativas Económicas los cuadros del diario .es la revista Bey en fin al final estamos formando un grupo de gente que no está conforme con los modelos actuales que además parten de una base diferente con una idea diferente y a base de unirnos y tener muy claro lo que queremos pues la cosa está funcionando volviendo a a la parte central de la charla es decir desde Sevilla se pueden hacer cosas efectivamente sí hay mucho talento ¿cómo soy yo que hay mucho talento? porque todos mis compañeros programadores que han estudiado la carrera conmigo están fuera están en unos trabajos estupendos en Australia en Londres en Alemania en Bélgica es decir hay creatividad hay esfuerzo pues está claro que ese talento se puede exportar pero no hay que verlo desde la forma tradicional de oye yo he hecho una revista en Sevilla que es muy chula vamos a intentar con publicidad con marketing hacerla llegar fuera no plantea directamente lanzar tu proyecto a nivel nacional yo tengo una espina clava porque donde menos Jotdown se vende es en Sevilla y me da mucho coraje porque por ejemplo en Barcelona todas las bibliotecas de la diputación están suscritas a Jotdown en Madrid y bueno oye parece que el proceso aquí es al revés vamos a alcanzar el mercado nacional y luego poco a poco vamos a llegar hasta Sevilla yo creo que esta es una oportunidad para daros a conocer un poco nuestro producto y espero que os guste si lo habéis visto y poco más las dudas luego que me han preguntado mientras eso ocurre yo quiero plantear dos cosas inicialmente relacionadas una muy directamente con cosas que ha visitado y otra de forma indirecta puede que haya gente que no sepa que por ejemplo los festivales de jazz y de cine de San Sebastián que son de primer nivel no fueron creados por la iniciativa pública fueron creados por los comerciantes del casco vio de San Sebastián y crearon un centro independiente el centro de atracción para potenciar precisamente esas iniciativas y que curiosamente ese centro durante una determinada etapa se intentó digamos controlar desde el ámbito político y empezaron a fallar las cosas y cuando volvió otra vez a profesionalizarse digamos fue cuando las cosas volvieron un poco a su cauce eso por un lado y después una cosa concreta respecto a la posibilidad que hay porque ha citado el ejemplo de Bélgica hay un ejemplo vamos en una opinión pero le parece a un mejor en Amsterdam que es el último fin de semana siempre el último fin de semana grupos de danza música teatro editores gente que produce cultura y dicen digamos la temporada cultural pero es que además sirve como mercado para contratación siempre lo mismo viene gente de toda Europa que son promotores culturales y son actuaciones gratuitas la del libre nada más y nada menos que la escalada de los museos justamente detrás del museo el lucho de Van Gogh hasta la orquesta del consejo de Vogue está tocando con puertas abiertas para que la gente pueda entrar y de repente pues tiene todos los grupos que tienen una oferta algo que ofrecer en el ámbito cultural pues lo muestran en dos días y viene gente no solamente la asistencia media suele ser como medio millón de personas en dos días pero vienen promotores de toda Europa a ver efectivamente esos grupos relacionados con lo que tú estabas comentando por ejemplo y curiosamente esta ciudad tiene todo lo necesario porque encima llueve normalmente al final de agosto llueven a enterrar muchas veces y esta ciudad tiene todo lo necesario para que se pudiese hacer una cosa así no solamente la música porque es que precisamente a lo mejor esa palabra tan perversa que es la sinergia digo tan perversa porque normalmente suele significar trabajan más por menos dinero si en cambio es muy positiva en otros ámbitos donde FTRT sectores que tienen un interés muy específico y que están vinculados a la cultura se pueden movilizar juntos entonces son dos ideas que quería dejar ahí un poco al principio y naturalmente por supuesto si queréis comentar cualquiera con el libro y empezar a hacerlo o empiezo a hacer una pregunta directamente vale a ver pues la pregunta esta es para Jerebas Iglesias y para Javier que valorarían a la hora de producir por un nuevo proyecto audiovisual yo creo que un proyecto audiovisual tiene que saber conjugar dos condiciones primera el cierto que sea absolutamente arriesgado porque el público que es muy inteligente y es a quien siempre tiene que estar pensando porque es muy inteligente y sabe detectar rápidamente en cuanto a un poco de información o en el caso de decir el trailer y tal sabe detectar que le van a contar una historia nueva o esto ya van a contar por tanto no me interesa no voy a ver por tanto el riesgo y la coherencia es decir sabe hacer un planteamiento como se dice técnicamente sostenible a nivel financiero pues para que tú puedas realizarlo que por lo cabo en buenas condiciones y que además esté dirigido siempre a un target mundial creo que esa es la clave y creo que es de lo que estamos hablando aquí y es lo interesante creo que las empresas que tienen éxito como estaba diciendo el compañero son aquellas que se han creado para que los productos que hagan para que las historias que cuenten tengan un alcance de nivel mundial y creo que esa es la clave no te quiere quedar solo en lo local o en tu pequeño mercado porque eso evidentemente no funciona curiosamente estamos en un proceso de la pro-organización como se dice y ese proceso muchas veces está llevando a que en vez de tener pequeñas historias que alcanzan índoles mundial lo que tenemos son pequeñas cosas que quieren imponer una única línea de pensamiento y yo creo que precisamente está en la producción independiente la capacidad de luchar contra eso creo que lo que realmente tiene futuro es poder enriquecer un mercado que tú vayas abasteciendo de esas historias que hacen que sea peculiar singular y que son comprensibles por público de todo el mundo parece que eso es lo importante nosotros en el ámbito audiovisual lo vemos como una parte de un todo es decir no hacemos como el Barça en películas sino que cuando hacemos una película la única incursión que hemos hecho en el mundo del cine es producir que no sé si lo sabéis Flámico, Flámico de Carlos Aura la segunda parte de Flámico de Carlos Aura ha sido la única intervención que hemos hecho de productores por decirlo de alguna forma y no es lo habitual para nosotros es una experiencia complicada porque es una experiencia que nos ha cogido en medio de la crisis y que nos ha hecho plantearnos las cosas de otra forma hemos conocido bien cómo han cambiado las formas es que el problema es que estoy de acuerdo con el compañero como decir ha cambiado el modelo ha cambiado el modelo de comprar y de vender ni se compra igual ni se vende igual y ha cambiado las reglas del partido al mismo tiempo desde el punto de vista audiovisual para nosotros yo creo que tiene que haber coherencia tiene que haber mensaje tiene que haber contenido tiene que haber un interés general que realmente a la gente le pueda interesar todo eso y tiene que tener ese punto global desde lo individual yo creo que hacer un proyecto audiovisual en ese sentido para nosotros son premisas importantes sí porque hay una pregunta que es para ti pero relacionada con otro tema y curiosamente hay una pregunta que yo también traía preparada por otro lado quizá la gran pregunta ¿por qué las santas de Zurbarán que se planteó desde el principio como un proyecto exportable y que se iba a llevar a otras ciudades al final no se llevó estamos en ello y estamos en ello porque yo se debería decir que nosotros estamos en ello porque si no somos nosotros no va a seguir adelante entonces es una pena que proyectos como ese que habían nacido con un interés muy importante por no por nacer en Sevilla pero realmente moverse al final no se está haciendo pero estamos en ello yo confío que se llegue a algún acuerdo sobre todo porque al final tanto el proyecto es un proyecto financiado por el banco sin ellos es imposible esa participación nosotros estamos intentándolo y es un proyecto que ya ha costado lo digo muy poco dinero ha sido una cosa prácticamente de risa con presupuestos de lo que se maneja para este tipo de cosas pero bueno lo vamos a intentar por nosotros nos va a quedar de todas formas cuando se dice el presupuesto hay que tener en cuenta que es el mayor presupuesto que ha destinado el ayuntamiento a un evento cultural digamos en el actual mandato o sea es poco dinero yo hablo desde el punto de vista de la producción no ya ya pero por las cosas en su contexto porque incluso ni siquiera se ponen de acuerdo sobre cuánto ha costado porque se hablan de diferentes cantidades bueno gracias una pregunta para J.O. porque además es que la pregunta no puede ser más directa ¿cómo se financia actualmente J.O.? ¿cómo se financia actualmente J.O.? es una pregunta que nos hacen mucho porque tenemos muy poca publicidad y no tenemos subvenciones se financia por las ventas es decir la revista vale 15 euros se venden unas 10.000 cada trimestre y bueno luego también tenemos publicidad explotamos contenidos hay una ciudad muy importante en España que nos ha encargado toda la gestión cultural del ayuntamiento va a un proyecto muy grande que no lo podemos decir porque ahora somos los que trabajamos los negros pero lo estamos haciendo nosotros es decir sí además es sorprendente no sé que esa nueva se haga desde aquí pero bueno creo que lo ha comentado antes así donde San Sebastián que decían fíjate pues nosotros un poquito todavía más difícil pero vamos sí en ese sentido que si se reconoce un buen trabajo hace un buen trabajo al final pues acaba contando contigo luego hay una revista que es muy famosa en Italia porque coge de medios de comunicación extranjero las mejores noticias y entonces no dejan de comprarnos a nosotros contenidos somos el medio más que el país más que el mundo que más reportan en la Cusquillo somos el medio oficial de Intermonofan que nos paga por ir a hacer los reportajes a Nicaragua en fin bueno tenemos una fuente de ingresos que es la más importante que es la venta y es la que queremos tener consolidada porque es la que te da independencia luego complementamos con la publicidad y luego cada vez más crecemos en venta de contenido bueno voy a aprovechar que soy gobernador y quiero introducir una pregunta que me gustaría que respondiese cada uno que se cueste vuestra opinión y a una vez me voy a permitir hacerla en presencia del señor Ferraro porque es una pregunta un poco bueno básicamente la idea de este encuentro es cómo sacar la cultura cómo exportar a la cultura pero la cuestión es que ¿qué opináis vosotros? ¿hay que seguir el modelo Merkel que todo se soluciona con exportaciones y no importa el consumo interno? o el primer problema que tiene que hay es que no hay también en muchos casos consumo interno de los productos culturales o sea ¿con exportaciones se solucionaría todo? pues que efectivamente vosotros antes lo habéis dicho hay que ir dando paso a paso ¿cuál sería digamos el esquema desde vuestro punto de vista así? bueno yo lo primero quiero aclarar creo que había un malintentido yo no me dedico a ir puerta por puerta pidiendo sus lecciones mucho menos de hecho el 1 y el 2 de febrero realizamos un evento en Sevilla sin un euro público y atraímos a 6.000 personas lo que pasa que yo venía aquí a hablar de la pregunta que había planteado Marulis Papón ¿cómo conseguir que los grupos de Sevilla saliesen fuera? vamos a ver por mucha respecto a tu pregunta por mucha crisis que haya siempre hay gente en España que tenga la capacidad de consumir entonces evidentemente darle la espalda a quien quiera comprar un disco o bajar o comprárselo en iTunes o escucharlo en Spotify Premium o simplemente ir a un concierto pues evidentemente de hecho el mercado de febrales veraniegos en España es de lo más potente que existe y en ese sentido pues por supuesto por mucha crisis que haya siempre va a haber un mercado que tienes que aprovechar evidentemente si tú tienes mucho talento y hay gente en otros países que está dispuesto a pagar por ese talento genial genial de hecho por ejemplo Paco León en la entrevista que daba ayer al país lo que estaba diciendo que hizo el pinita clavada de su primera película es que casi no se vio fuera y en esta segunda película pues evidentemente quiere que se vea fuera si Pony Bravo por decirlo como digo el ejemplo del grupo de Sevilla del momento están dispuestos a pagar sus conciertos en México en Argentina o en Austin ¿por qué no van a ir? claro que sí de eso se trata pero de lo que se trata en esta creo yo en esta mesa redonda es no tanto conseguirlo porque hay un grupo que tiene muchísimo talento y muchísimas ganas sino cómo ponerlo en medio para que otros grupos que también tengan talento pero que por el motivo que sean no tienen los mismos medios puedan conseguirlo a ver la cultura es una parte importante del PIB de un país antes de la crisis en España era el 2,7% y ahora está más o menos en el 2,3% sigue siendo importante y además genera muchos beneficios secundarios yo creo que todas las sedes que exportan mucho como por ejemplo en los tiempos de la mafia como en el cine un montón de ejemplos también tienen esa estructura y ese consumo interno yo creo que en ese día tenemos una manifestación cultural que genera muchísimo dinero que es la semana santa y eso polariza el consumo de la gente y polariza muchas cosas en torno a la ciudad me parece que ese es el gran valor de generación de PIB interno que tenemos por tanto me parece lo interesante que eso por supuesto como decía en la exposición eso se mantenga se promueva aún más si es necesario pero que en las otras manifestaciones culturales busquemos la salida para hacer que nuestras empresas nuestras industrias culturales sean realmente potentes y generen puestos de trabajo amplios como se genera en el sector de la cultura que es fundamentalmente importante yo estoy casando una alemana así que tengo que tener cuidado de lo que decir ni el modelo ni otro modelo yo creo que hay que buscar un equilibrio entre la exportación y la exportación yo creo que hay que yo creo que hay que hacer proyectos que sean más atractivos realmente yo creo que tenemos que dejar de pensar de una forma muy poco general los proyectos nosotros estamos acostumbrados a consumir un tipo de cultura que yo me llevaba siete años de a mí moviendo a Madrid y la vuelta ha sido súper dura ha sido complicadísima por el poco acceso a cuestiones culturales o porque lo cultural se convierte en una cosa casi friki o underground no hay no hay una apertura de hippies y de capillitas pero un montón entonces para nosotros es muy difícil nosotros los modelos no pueden ser únicos tienen que ser modelos bidireccionales yo creo que el equilibrio entre la exportación y la importación es fundamental generar cosas para la gente aquí nos ayudará a vender fuera generar cosas fuera nos ayudará a vender cosas aquí básicamente bueno yo en nuestro caso por lo menos la forma en que lo vemos más que pensar en exportarlo lo que pensamos es que tú te tienes que dirigir a un target que bueno contra más amplios seas de target pues siempre es mejor ¿no? siempre teniendo como principio básico la honestidad de oye yo me digo a este target no quiero crecer en otro target que al final no es el que se identifica con mi forma de pensar entonces a nivel de exportar cultura está muy bien pero si tu proyecto es de exportación si tú tienes un proyecto que no es de exportación pues no oye en Sevilla me quiero dirigir a este grupo de gente que congla conmigo y que bueno estamos hablando de cultura no de un negocio de acción ni de venta de stock nada aquí lo que se trata es de que se transmita se conecte con un público al que tú tienes algo que ofrecerle y entonces cuando si te diriges a un ámbito panamericano pues tendrás que hablar en lenguaje panamericano y si te diriges a serie o a cortometraje grabado tal pues en fin de forma específica tienes ahí una pregunta que casi iría directamente para ti si el underground atras ¿podría haber en Sevilla un gran evento underground? pues vamos a ver yo pienso que sí que podría un gran evento underground podría haberlo yo la verdad es que no quiero polarizar solo la la conversación en las ayudas o en las no ayudas porque insisto hago conciertos a los que van 20 personas y hago conciertos a los que van mucha gente y sin ayudas públicas pero si desde luego si desde lo que se pretende es tener un festival como el Festival Internacional de Benicassi pues hay que tener en cuenta que el Festival Internacional de Benicassi lo apoya la Diputación de Castellón el Gobierno de la Comunidad Valenciana el Ayuntamiento de Benicassi etcétera etcétera y solo de esa forma pues puede traer a los artistas más importantes de la escena internacional si no pues nos tenemos que conformar con aquellas cosas que estén a digamos dentro de la capacidad económica del promotor y ya está como poder haberlo claro que podría haberlo desde el punto de vista 100% privado me parece difícil incluso con las aportaciones de patrocinadores porque hoy en día todo el tema de patrocinio está en retroceso yo creo que pasarán algunos años antes de que se vea un festival de esas características en Sevilla y de hecho Territorios que es el festival que ha estado más cerca de ser un gran evento underground el año que trajo a Triki y el año que trajo a Iggy Pop que estoy hablando del 2012 pues según Juan Pedrosa que es el director de festivales fue el año que han estado a punto de de palmar al año siguiente que fue el año pasado Fangoria y Clubos Nacionales a Rutiplén es decir que Sevilla como lugar donde se realice un gran festival de música alternativa a corto plazo me parece difícil la verdad yo creo que los hay desde el punto de vista musical yo creo que los hay y muchos y si lo ves solo un cierto tipo de gente hay muchas concentraciones muchísimas reyes impresionantes absolutamente underground un sitio debajo del puente del aranillo y tal un sitio absolutamente increíble que está viviendo lo underground creo que tiene un problema que es como cuando estudias los átomos que como le pongas eso por encima te lo cargas porque ya ha perdido y ya no lo ves y yo lo que he querido decir que creo que lo underground siempre debe existir y de vez en cuando hay posibilidad de que aquello que esa forma ahí coge como una pequeña pinza un ejemplo un momento un experimento lo sacas y lo haces exportable ya no sé qué en otra medida pero underground lo suyo que siempre está ahí porque al final son las catacumbas del sistema y en las catacumbas del sistema es donde se crean las ideas para cambiar ese sistema y enseña es que hay continuamente que es lo que me gusta en esta ciudad tengo aquí dos preguntas del público que están relacionadas con la Semana Santa y la Feria tú has sacado el tema de la Semana Santa pero a veces damos cosas todas las cosas y nos podemos llevar sorpresas muy grandes porque hoy mismo ha salido una noticia a través de agencias que dice que la profesión de la Magdalena ha sido escogida como la favorita de toda España en una encuesta realizada por una agencia de viajes online ha conseguido el 15% de las votos pero la encuesta no tiene desperdicio porque dice que el 60% de los españoles se declaran no de voto pero va a escoger el 52% y en total van a escoger las procesiones como principal actividad de ocio pero digo porque esto tiene curiosidad porque resulta que la segunda procesión escogida es la procesión de la madrugada no existe después viene el texto logitano de Granada el gran poder de Sevilla o la mujer de Málaga que sí existe y es una encuesta estamos hablando además de una web de viaje online bastante potente y después hay una cosa bastante más fascinante aún en esta información y es que las ciudades en las que se vive más intensamente la Semana Santa son por este orden Sevilla Málaga Granada Zamora y Teruel de las cuales solo una Granada se encuentra entre las que tienen una mayor devoción religiosa Sevilla no está digo porque a veces se da por sentada una serie de cosas que son apariencias las dos preguntas que hacen por un lado dice he hecho en falta una reflexión sobre la Semana Santa y la Feria los dos grandes proyectos culturales de Sevilla ¿qué pasará con ellos dentro de 20 años? y la otra es la Semana Santa y la Feria son dos momentos turísticos claves en la ciudad pero en Semana Santa suele llover sobre todo viene Santo de gracia y la Feria tiene un recinto reducido y no nos olvidemos y cerrado salvo pocas casetas es muy limitado con vista al turismo ¿creen posible ofrecer otras alternativas culturales en esa fecha? yo creo que no la verdad porque si yo le digo a mi mujer que hace un concierto en medio de la Semana de Feria manda a tomar por el culo así que yo por ejemplo estoy convencido de que sí y además el primero que lo haga va a ganar bastante dinero porque hay muchísima gente en Sevilla que no va ni a la Feria ni a la Semana Santa lo que pasa es que eso es como lo del Twitter el que está en Twitter cree que todo el mundo está en Twitter el que va a la Feria cree que todo el mundo va a la Feria y el que sale en los pasos cree que todo es a lo largo de los pasos y es al revés es decir los empresarios de no digo ya de música a lo mejor no es un concierto a lo mejor nosotros organizamos un evento de ciencia en junio que lo queríamos hacer en Semana Santa pero bueno al final lo vamos a hacer en junio porque no nos ha dado tiempo y es un evento de ciencia donde vamos a traer científicos a nivel nacional que estoy totalmente convencido de que si encima decimos que es para ir a la Semana Santa estaría encantado hacerlo o sea que pero por ejemplo ¿qué sentido tendría hacer un evento en Semana Santa si para los alabos científicos vas a tener que pagar el doble por los hoteles que tendrías que pagar la semana siguiente? te va a ser mucho más difícil que seas rentable económicamente entonces se trata de yo si hay que hacer algo en Semana Santa se hace pero desde luego si la semana siguiente puedo ganar más dinero que hacer la semana siguiente yo no estoy de acuerdo no tengo la que decir para que hacer algo en Semana Santa y en Feria pues sí vale pero por qué no yo creo que no tiene sentido desde el punto de vista de rentabilidad económica para las grandes empresas como la nuestra y ese tipo de iniciativas de hecho no hemos ido a un sitio que es Navidad para hacer algo porque era como imposible hacer algo en esas dos fechas o porque es como hacer algo en verano qué se puede hacer aquí la película que yo creo que sería aquí el último día de Murillo la película que se puede hacer yo creo que se pueden hacer cosas yo creo que ahí se hacen muchas cosas hay un montón de cosas en la vida todas de noche lo cual no viene muy bien lo que hacemos pues generado y visual pero bueno yo creo que pocas veces vamos a ver yo no digo que no se aprecian yo no digo que no sea posible que como poderse hacer se puede hacer otra cosa es querer hacerlo y de hecho voy a poner un ejemplo de alguien que ha hecho algo en contra de algo muy grande en Barcelona todos los años tiene lugar el festival Sonar bueno pues la gente de la sala Apolo que al fin y al cabo es la empresa que organiza el Primavera Sound que es la el Primavera Sound es la competencia festivalera del Sonar pues los de Primavera Sound como tienen la sala Apolo han organizado un evento que se llama Anti o sea Anti el Anti-Sonar y bueno y si al Sonar van 35.000 personas pues al Anti irán 1.000 y ahí están ¿sabes? y lo hacen pero cuando ellos quieren tener 35.000 personas que es con el Primavera Sound evidentemente no lo hacen el mismo fin de semana que el Sonar es decir que hacerse se puede hacer y otra cosa son los resultados que uno pueda obtener yo quiero aportar un dato de lo que sí ha ocurrido sí se han hecho conciertos en feria de hecho nada más y nada menos que Iman estuvo tocando una feria en la Vendapilín llena todos los días hasta arriba y y muy bien vamos y probablemente fueron además no molestaba la feria ellos tocaban más fuerte o sea que no había problema y sonó muy bien y está justamente la experiencia contraria la cita en Sevilla que fue salir del páramo cultural en esta ciudad hasta que llegó la cita en Sevilla pues tuvo la genialidad de programar quizás uno de los mejores festivales flamencos que se hayan podido ver en esta ciudad en el Solaro de la Maestranza justamente el mismo día de la coronación de la Esperanza de Triana entonces hay que recordar que el Solaro de la Maestranza con asientos eran unas 8.000 localidades aproximadamente había 8 perdón había 2.000 personas japonesas por respecto estaba todo y además hubo momentos que estaban cantando que estaban cantando por Soledad y Soledad a la banda de la prensa triana lo que va a dar entonces me refiero ha habido un mundo de experiencia bueno yo lo que se preguntaba sobre la semana de Santa Ana Feria desde los próximos 20 años pues yo tengo que decir que la semana de Santa Ana va a seguir y más potente incluso en los 70 cuando la transición y tal lees los artículos y ochenta pensamos esto ya se va a acabar porque se presentaba la cosa antigua del pasado y sin embargo otro lo contrario y si todos los modernos las que decían que se iba a fortalecer aún más porque iba a pasar otra vez al pueblo como creo que ha pasado yo es que soy totalmente atreendo a ser creyente pero en eso soy el típico sevillanito que todos los años la misma en los mismos sitios porque me gusta mucho y desde luego viendo la absoluta inconsciencia empresarial que se había montado en Semana Santa a mí me estaba poniendo entonces eso es lo que nos contamos y damos vuelta porque el que lo consiga hay hay antes hemos hablado del festival de Benicazzi hay uno enfrente que es en la playa estilo Cantia Shore es un exitazo absoluto y dice bueno es que en Benicazzi están todos los telecogios pero es que bueno ¿dónde lo hacemos? pues en el pueblo de Andraf está un poco más complicación entiendo que es una cuestión de estudiar la logística estudiar los parámetros no hacer algo que conecte claro el flamenco y la feria en fin es como diréis el público pero claro si tienes Benicazzi cool, giste ya la tu monta ya el día de short evidentemente hay muchísima gente que va a acudir solamente la cosa estamos pensando en programar alternativamente a estos dos grandes eventos pero la pregunta también es ¿se pueden cambiar estos eventos? yo creo que la Semana Santa tiene poco cambio pero la feria yo creo que tiene mucho cambio y yo creo que tiene mucho recogido yo creo que los próximos 20 años veremos probablemente una feria diferente desde luego la Semana Santa seguro que no pero feria seguro y que hay iniciativas de ciudades andaluzas que quieren cambiar el concepto de la feria os lo aseguro es decir no estaremos viendo bombillas ni portadas exactamente igual durante los próximos momentos yo soy seguro que no y hay alguna ciudad andaluza que ya nos consta que quiere cambiar esa otra pregunta y también quien queráis responderla sin poner leo textualmente sin poner en duda que los poderes públicos deben apoyar la cultura hay que renunciar a que la cultura la paguemos simplemente los propios consumidores dice que no pone en duda que los poderes públicos deben apoyar la cultura pero que tampoco se renuncie a lo que sea puramente iniciativa privada o sea que sea algo simplemente promovido por iniciativa privada yo creo que el éxito está en empezar por la iniciativa privada y cuando se alcanza un cierto nivel el apoyo institucional así es como debería funcionar porque si no es la institución quien decide a quien apoyar antes de que se haya currado el trabajo entonces oye esta gente está trabajando tienen un montón de seguidores lo están haciendo bien aunque sean pocos seguidores pero sí en su ámbito entonces a partir de ahí cuando el apoyo institucional viene estupendamente ahora que sea la institución la que decide a mi primo o a no sé quién pues eso no a mí no me convence de luego creo que creo que se veía un ejemplo de muchas cosas culturales que salen sin ningún tipo de la pública y hay muchos eventos de películas profesionales que salen con eso y también creo que hay momentos en que tienes que dar un salto y que precisamente porque estamos en un país pequeñito que somos 40 millones de habitantes y una acera pequeñita de habitantes para ese salto necesitan un incentivo que por cierto me gustaría decir una cosa tanto que se mete la gente con las subvenciones en el cine y tal hay datos que por ejemplo el año pasado el sector del cine a nivel nacional recibió incluyendo las ayunas nacionales y autonómicas recibió 41 millones de euros y devolvimos al Estado solo con el IVA 102 millones de euros o sea de las mejores inversiones que hace el Estado cuando hace inversiones en el cine y en el audiovisual español por cada euro que se pone devolvemos 1,5 euro a través de impuestos de seguridad social que las contrataciones que hacemos y así podría poner mucho más datos pero son incentivos que lo que nos da de acuerdo son una gran empresa que como locales de dinero nos cierran entonces nos concebimos el ámbito de la cultura desde el punto de vista de la financiación pública total y absoluta nosotros no hay ningún proyecto que contemos con una o sea tenemos un cliente normalmente público que tiene una necesidad y nuestra obligación es buscar esa colaboración público-privada para que el proyecto siga adelante con lo cual el apoyo público viene pero que si no tienes alguien detrás que te garantice la bienvenida con el proyecto no tiene ningún sentido para nosotros yo creo que la mejor financiación es la privada si puedes conseguir 2.000 personas que paguen una entrada o un concierto te quitan 9 meses y tienes que estar chupando el culo a un político así de claro otra cosa es lo que es como buscamos apoyo para dar salida a los jóvenes artistas de aquí pero desde mi punto de vista como empresario todo lo que sea privado es lo mejor de hecho recordar que en otra de las sesiones se habló de la experiencia de la carpa en la sesión dedicada a los espacios urbanos se habló de la experiencia de la carpa que también acoge un montón de manifestaciones culturales y que ahí no hay ayudas de ningún tipo o sea es lo que hay en la sesión como mucho de un espacio que además está en un sitio inópico otra pregunta ¿cómo se podría potenciar Sevilla como una ciudad de referencia mundial para formar especialistas en enseñar español en cualquier país del mundo? no, lo que pasa es que me ha llamado mucho la atención esta pregunta porque durante un tiempo y es una cosa que no se ha descartado se ha tratado de hacer campañas en las campañas de difusión turística de la ciudad como una ciudad para turismo idiomático o sea para gente que ven aquí y de hecho eso tiene un peso bastante importante en la economía de la ciudad pero claro aquí plantean un poco lo contrario o sea que o creía de pronunciarlo a ver de eso se encarga ya la universidad la que tiene que encargarse el ICE que no es una cosa no sé tendrías que hacer un evento cultural relacionado con idiomas en Sevilla para hablar a la gente pero siempre los canales se tendrían que buscar los canales que hay había una pregunta para que se ha respondido porque decía no temes que si se fomenta de las instituciones perdería autenticidad y se transforme en comercial te lo han comentado porque efectivamente cuando tú pones una cosa pues a ver y tenemos también por aquí esta es crítica reconozcamos esta es más crítica todavía ¿qué manos o manos negras frenan la capacidad de crear una marca o lema para Sevilla? yo creo que hay intención pública de crear un lema y no marca creo que se está trabajando por lo menos lo que veo desde fuera que se está trabajando en intentar crear una marca o lema es verdad que podríamos tenerlo lo que pasa que yo creo que precisamente por esa disparidad que tenemos de entendimiento de la concepción cultural de las cosas probablemente eso nunca se llegue a ningún acuerdo pero yo creo que Sevilla debe acompañarlo algo más desde el punto de vista cultural que simplemente la feria o la semana santa o las tradiciones populares no sé yo me consta que el ayuntamiento quiere pero le está costando trabajo porque la verdad que cuando nos pide ayuda por ejemplo a empresas como la nuestra de colaborar en foros de intentar ver esas iniciativas al final nunca sale porque poner de acuerdo a los políticos es prácticamente imposible se ha ido desarrollando a lo largo digamos del coloquio diferentes problemas que hay a la hora de lo que es el motivo fundamental de este encuentro que es el exportar digamos el exportar a la cultura pero si al menos casi como un titular como se dice en prensa que cada uno digiese cuál desde vuestro punto de vista el principal problema para conseguir eso para conseguir exportar a la cultura el principal problema que el foco sobre los principales sectores que pueden ser portados aún no está puesto es decir no hay una conciencia de cuáles son las capacidades los potenciales más productivos que pueda haber en la ciudad no sé yo creo que el principal problema de que no se exporte depende directamente de la capacidad empresarial de los implicados en este tipo de proyectos si probablemente aquí hay un problema que hemos llamado tradicional de apoyo institucional o público que hemos dejado claro que cuanto menos sea mejor pues estupendo pero es verdad que la gran capacidad de empresas de iniciativas privadas que tengan esa capacidad de exportación es un problema de capacidad es decir hay talento pero no hay experiencia en exportar yo creo que habría que hacer más que dar clases de curso de español intentar ayudar a todas las grandes empresas culturales a contarles cómo funciona en ciertos mercados afuera y yo creo que ahí podría ser interesante la participación pública pero de verdad un poco el gran problema que yo creo es la capacidad real económica financiera de viabilidad económica de llevarse proyectos que funcionan aquí en otros sitios que son como complicados yo pienso que cada proyecto tiene sus características concretas y evidentemente hay proyectos que tienen la capacidad de llegar a mucha gente y proyectos que no pero desde luego pienso que el principal problema que tiene la cultura para ser exportada es que de entrada en la base la ciudadanía le da muy poca importancia a la cultura y como le da poca importancia a la cultura esa importancia o esa poca importancia no se transmite a los que son los responsables de decidir en que cómo se proyecta un país o una sociedad a largo plazo yo tengo el problema contrario me gustaría saber cómo lo que hemos lanzado a nivel nacional puede hacer que en Sevilla también guste entonces bueno no no tengo problema no conozco el problema de exportar sino al revés de llegar aquí al corazón de los sevillanos quería también poner sobre la mesa una cosa porque la tenemos encima y se está debatiendo sobre ella mucha de la gente que como vosotros sois iniciativa privada ponéis en marcha proyectos etcétera quizás en tu caso es una gran empresa un poco distinto lleva mucho tiempo creando una ley de mecenazgo y resulta que cuando al menos lo que se sabe hasta ahora por ejemplo temas como el crowdfunding están limitadísimos entonces porque claro el tema del mecenazgo estamos hablando no de ayuda pública estamos hablando de empresa y es un campo de más que está casi absolutamente por el colorado aquí como lo veis totalmente a favor de eso de hecho hay países iberoamericanos con muchísima experiencia en este sentido Brasil o México pero sobre todo Brasil el apoyo de iniciativas culturales de las grandes empresas de iniciativas culturales lo que se llama el patrocinio cultural allí tiene no sé si es el 90% de deducción en el impuesto de sociedades es decir hace falta que no solamente en esos eventos puntuales el greco ahora 2014 que es un evento de interés general es un evento de interés general si participas en el proyecto pues tienes una deducción fiscal hay muchos proyectos al cabo del año en España que tienen ese punto de iniciativa pero son puntuales no son generales es decir yo creo que las grandes empresas estarían o verían con muy buenos ojos la creación de esa ley que permita participar porque quieren yo creo que la participación las grandes empresas ya lo patrocinan las grandes empresas lo único que ya no le da valor que su marca su logotipo aparezcan en un evento lo único que le da valor es que esa capacidad de poder participar en ese evento le pueda generar más negocio a ellos en una campaña de producción que es lo que hace Movistar con el map de Sevilla el map de Movistar apoya a Sevilla porque le interesa a la cultura pero porque paralelamente a ese interés de la cultura hay un interés de buscar un mayor mercado para su producto y esa combinatoria no nos debe dar vergüenza a veces nos da un poco de vergüenza nos da un poco de pudor esa relación entre lo público y lo privado nosotros creemos que no nos debe dar tanta vergüenza que hay que ser más naturales en esa relación y no cuestionar proyectos de ese tipo porque resulte que es que hay un componente de interés comercial detrás es que da igual si al final habla de cultura y fomenta la cultura ¿por qué no? por eso la ley hay muchos ejemplos en cinematografías mundiales que se han desarrollado gracias a leyes de apoyo empresarial también de deducciones fiscales la asiática si todo este cine de terror asiático que hay que tal surgió de ahí que fueron los primeros y ahora por ejemplo en América Latina hay ejemplos muy interesantes se están haciendo en Brasil se están haciendo en Colombia se están haciendo en México cuando empezó el debate por ejemplo en México mucha gente decía que seguramente se iba a acabar con cierto tipo de cine porque se iba a buscar un rendimiento comercial y curiosamente pasó lo contrario muchas empresas pues se han sentido orgullosas de estar apoyando creadores como Carlos Reigada y tal y es verdad que muchos países latinoamericanos ahora mismo están mirando a sus raíces y se están sintiendo orgullosos de su tradición cultural y por ahí están encontrando mucho apoyo a mi me parece que en la situación en la que estamos en la que como decían se están cambiando todos los modelos y nosotros tenemos que intentar ser pioneros y cosas que reflejan eso ser pioneros en nuevos modelos de financiación de creación de simisión etcétera etcétera me parece que tenemos que mirar esos ejemplos porque son muy interesantes y dentro de eso el crowdfunding está dando pie a que a nivel mundial y por supuesto aquí se hagan cosas y obras muy interesantes yo me he quedado bastante pillado cuando he visto esta de que se va a sacar de que te intentas restringir la aportación en el crowdfunding creo que que no puede una persona física poner más de 3.000 euros que aparte es que no se van a hacer pero como concepto creo que es un error absoluto porque al final vamos a seguir aquí en la expensa de los bancos y como los bancos no tengan negocio no se puede mover un error sobre ese tema nosotros lo estamos tratando bastante y es que la intención del gobierno no es acabar con el crowdfunding que no conocemos sino con el tipo de crowdfunding que ha hecho por ejemplo Luis Mateo son cosas diferentes entonces yo creo que eso eso es una tontería porque lo hago el que es tarde y ya está no tengo que hacer lanzar es poner puertas al campo lo mismo que ha pasado con los medios de comunicación con el tema de AED el gobierno no sabía que era MEN y AME y ha metido en un río a todos los medios de comunicación que están en AED entonces en ese sentido quizás las instituciones se tienen que poner un poco más al día del cambio tecnológico que estamos viviendo para que las propuestas que hagan estén más en consonancia con lo que la sociedad está demandando y como ya está funcionando y con respecto a la ley del mecenaco es muy interesante pero si se plantea como al final un beneficio para la empresa ¿dónde está el mecenaco? porque esos 100 euros que tiene que pagar y muchas sociedades vale pues se lo voy a dar a este proyecto que me gusta pues también lo podría decir oye pues el gobierno el X porcentaje lo va a dar a mí el mecenaco que me gusta el que debería de ser el que hace Bill Gates es oye tal persona con mucho dinero le gusta este proyecto igual que que Alpanzio Ortega oye pues yo voy a dar el dinero en Cáritas pero no por la declaración porque yo quiero apoyar a Cáritas o por lo que sea en ese sentido debería ser el mecenaco pero claro es una cosa cultural que aquí en España bueno ya sabéis la Wikipedia está todo el día con el cartelito por favor dame 5 euros dona 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 y aquí no dona nadie porque bueno tenemos ese ese concepto no lo tenemos como en Estados Unidos donde la gente si le gusta algo lo apoya a nivel pequeño y a nivel grande Wordpress gana muchísimo dinero los plugins pero la gente tiene el modelo freemium es decir pongo una cosa gratis y si tú la estás disfrutando y te consideras que esto te está ayudando te está aportando cultura, tecnología lo que sea apóyalo y ese paso en España todavía nos queda por dar y al final es una construcción yo todo el tema este del crowdfunding y de la ley de mecenazgo bueno del crowdfunding estoy a favor la ley de mecenazgo me parece un parche la verdad las cosas se pueden hacer mucho más sencillas pero en España sentido común hay poco todos sabéis que hace poco se ha bajado el IVA a las a las galerías de arte es decir que a una persona que se compre un póster de un disco de la Velvet Underground el póster de la portada paga menos IVA que quien se quiera comprar el disco original de la Velvet Underground y los Ritz o sea eso es una gilipollez ¿sabes? es decir ¿por qué la música tiene que tener un IVA del 21%? es una locura es una locura que solo se da aquí entonces estamos en un país de locura hacemos tomamos medidas fiscales que son que no tienen ningún sentido y luego en lugar de reconocer que hay un error y que hay que volver atrás se empieza a hablar de cosas como la ley del mecenazgo y vamos es que me indignan la verdad hay aquí una pregunta sobre específicamente sobre cine pero vamos si quiere quien quiera poderme opinar sobre lo que ha ocurrido que la desesperaba con mucho apellido marcos bueno o sea fantástico absolutamente fantástico se veía que era una película que podía funcionar pero la desesperaba el sitio que ha tenido que todos lo sabéis no solo la idea de taquilla pero el fin de semana entró en el top 15 mundial y este segundo fin de semana ha hecho algo espectacular que ha sido subir un 53% básicamente yo aprovecho para decir que quiero que todas las cosas viene un año fantástico de cine en España va a haber muchas más películas de mucho taquilla viene Torrente viene Mortadelo y Filemón viene Niño y va a haber también películas de mucha calidad que se están haciendo por cierto Carmina y Amén hemos hablado del papel Carmina y Amén que yo voy a poder disfrutar el fin de semana no os la perdáis porque es absolutamente maravilloso al final la gente de cine que nos damos cuenta que para que algo te funcione que la gente vaya a la sala de cine y tal tienes que convertir la película eso pasa con un chapello barco y para que te funcione tienes que hacerlo en ese sentido el apoyo de redes nuevas tecnologías es absolutamente fundamental pero para que alguien se mueva hoy en día para pagar una entrada de cine es muy cara que creo que es muy cara y a veces tienes que utilizar eso para que ver tienes que convertir la película en evento y esa película está pasando ahí veo las medidas fiscales no es que tengan ningún sentido no tienen sentido para el interés general para el de algunos no entiendo muy bien el tuit pero en cualquier caso lo que yo vengo a decir es que una persona puede disfrutar de un disco o sea si el precio antes de impuestos es 10 euros de un libro y el precio antes de impuestos de un disco es de 10 euros por el libro va a pagar 10,40 y por el disco va a pagar 12,10 entonces evidentemente si alguien solo tiene evidentemente pues es mucho más difícil comprarse algo que es más caro y eso está creando que las empresas que se dedican a ese sector en concreto al audiovisual o al musical o lo que sea pues evidentemente tienen un handicap no ya externo sino interno de que tienen una competencia interna dentro del propio sistema del país entonces bueno no lo veo la verdad es que tendría que haber un tipo único para toda la cultura que fuera el tipo reducido el 4% y punto hay una pregunta que acabo de entrar precisamente si han participado en algún proyecto de crowdfunding si si pero yo digo que en el último año más o menos en 4 dos de música uno de ellos lo que hicieron durante ese día fantástico de esa sesión que hay unos escritores interesantísimos aquí y otro un proyecto de cine de un chaval cubano que es lo que de ese momento en Cuba que hace eso ustedes pueden hacer un profundo y perfecto yo empecé participando en el Comunauta que se encendió bastante bien en el libro de Lorenzo Silva y luego en pequeñas cosas en Internet o en Internet o en Internet o en Internet lo que me interesa igual ese es el tema de que oye si yo lo uso y lo disfruto es que cuesta muy poco dinero ¿y tú has participado? no la verdad que no yo habré contratado muchos grupos que han sacado su disco por crowdfunding y tal pero también lo cierto es que el crowdfunding existe toda la vida ¿no? cuando todo ha tocado en el Club Club en el año 81 pues iban 400 personas eran 400 haciendo el crowdfunding en el concierto de dos ¿no? ahora simplemente que se hace por Internet y dos meses antes hay una poesía de videoblog que está haciendo ahora una campaña de crowdfunding y me acuerdo que se me ha olvidado que no me pueden leer porque todo el mundo busca que es una tipa desde el artista en esta forma también está el abecito que además abarca muchísimos campos por ejemplo en los videojuegos es tremendo cómo está funcionando proyectos que el gran sello decide tirarlo o sea acabar con él y precisamente antes comentabais el caso de la película pero resulta que también está ocurriendo con videojuegos y está ocurriendo con experiencias literarias y hay gente que decide que quiere seguir eso y que apuesta por eso ojo hay que recordar cuando no tienen nada por delante no saben qué es lo que se va a hacer que es que eso es importante o en algunos casos si hay un producto o algo que tú sabes qué es lo que va a ser pero en quien tanto muchas veces es que no sabes bien exactamente qué va a ser te dicen pero si tengo dinero lo haré como ha ocurrido algunas veces había también bueno un planteamiento por aquí decían los bitters sin ningún apoyo político se fueron a Alemania y a base de trabajo y talento salieron adelante y o quién ayudó a más son imprescindibles apoyos políticos no 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 para nada para nada o sea lo primero que he dicho yo es que un grupo o un artista que tenga mucho talento y mucha cariña es capaz de organizar un concierto en la Patagonia no me cabe duda otra cosa es cómo establecer un sistema para que una multitud de artistas se beneficien de ese sistema y conseguir que los artistas sevillanos puedan exportar su música sistemáticamente eso ya es otro tantal pero desde luego no hay no hay mayor motor que el talento eso no me cabe ninguna duda me parece que ya estamos de tiempo regular yo solamente quería hacer un apunte digamos en todo caso para cerrar porque una cosa me ha parecido bastante interesante la conocí hace hace tiempo se llama el Folk Art Market que se celebra en Santa Fe en Nuevo México en julio con la fresquita es el mercado internacional de arte popular más grande del mundo tiene reconocimiento además por parte de la UNESCO participa más de artesanos de más de 50 países y empezó con una iniciativa absolutamente ciudadana y después fue reuniendo apoyos y naturalmente de eso que es lo mayor que existe en el mundo quiero recordar que aquí en Sevilla el mercado de vida y artesanía también es una iniciativa privada surgió como una iniciativa privada después ha tenido ayudas ha tenido pequeñas ayudas pero curiosamente el tema de la restricción al espacio de la plaza nueva no le permite crecer y casi todos los años hay gente en lista de espera para exponer sus trabajos porque hemos hablado de música hemos hablado de una serie de aspectos pero la artesanía también es cultura y hay muchos artesanos aquí en Sevilla que también efectivamente si tuvieran posibilidades podrían vender y podrían exportar también y podrían sacar cosas de hecho ya tiene una importante ayuda pública que es la vía pública si tú dices que vas a cortar la avenida de la constitución para hacer un concierto a ver que te dice el alcalde que siempre va a estar profesional pero bueno pues creo que ya se han cubierto además las preguntas que tenía aquí las han cubierto todas darle muchísimas gracias a nuestros invitados y recordar que todavía hay que seguir debatiendo pues en el papelón de la avenida de la constitución primera planta me han insistido pues que hay oportunidad de seguir charlando sobre esto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias